El llamado a la vida o a la vida eterna comienza con un corazón arrepentido Nadie mira a la eternidad mientras está atrapado en el pecado Hablar del cielo y eso es más tarde nada, déjame vivir la vida, cuando sea viejito seguramente No, cuando llega genuinamente el llamado de Dios sobre el corazón del ser humano Varón, mujer, no importa la edad, un anciano, un joven Desde que tiene uso de conciencia ya es una tierra que puede ser labrada y preparada para la siembra de la verdad De la verdad que permanece a eternidad Esa siembra verdaderamente halló tierra fértil cuando ese corazón se arrepintió Lo leemos, Lucas 5.32 lo dice de una manera muy sencilla Y le ruego al Espíritu Santo que hable sobre tu corazón Lo dice así, Lucas 5.32 Jesús habló y dijo No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Repito lo que dije anteriormente El llamado a la vida eterna, el llamado a la salvación comienza con un pecador arrepentido El ministerio, el servicio, la obra de la palabra del Espíritu Santo que la inspiró a la Biblia De Juan el Bautista Y el inicio de la predicación de Jesús comenzaba de esta manera Arrepiéntanse Ahí inicia todo Decirnos por qué está a tu lado Cuando te arrepentís Decirle por favor, no haya sentimiento Cuando te arrepentís Yo te decía vos porque vos estás solo papá Cuando te arrepentís comenzó todo Porque todo lo que vivimos sin Dios Para nosotros mismos en egoísmo No habrá memoria de eso en la eternidad No va a haber memoria El que era y ya no es Ahí va a entrar un grupo Yo no soy Dios, yo no sé quiénes son los que van a ir ahí Yo hablo como si fuese que todos pueden ser trasladados de la oscuridad a la luz Juan el Bautista, Mateo 3, versículos 1 y 2 dice En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea Y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado En el mismo Evangelio de Mateo un poquito más adelante Capítulo 4, versículo 17 Jesús comenzó a predicar Comenzaba el ministerio de nuestro Salvador Comenzaba a caminar Dios hecho hombre Sobre la faz de la tierra haciendo el rescate Que te alcanzó, que me alcanzó, que nos alcanzó Diciendo esto Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos se ha acercado Cuando el arrepentimiento llega al corazón de una persona Se evidencia Es tan natural como un árbol cuando da frutos Se nota El árbol se transforma Está la fruta ahí colgada Se puede ver Ya no es igual También así cuando el arrepentimiento llegó genuinamente sobre el corazón del género humano Por eso Juan el Bautista decía de esta manera Llamándole a las personas a reflexionar Si verdaderamente están mirando a los cielos O pueden ser un gran tropiezo Aún estando en la esfera de la fe Como el apóstol Pedro Que acababa de recibir la revelación De que Jesús era el Cristo El Hijo del Dios Altísimo Pero en ese momento Un ratito cuando escucha algo Que en su carne no da gusto ¿Saben que no daba gusto? Jesús le anunciaba que habría de morir O sea iban a ser separados del Salvador Jesús no iba a estar con ellos Muerte es separación Y él le dice Nunca contezca eso Replanteate Tene compasión de ti mismo Y él le dijo Estás poniendo los ojos en las cosas de los hombres Y no en el cielo En las cosas de Dios Estás siendo de tropiezo Estás siendo un servidor Literalmente de Satanás Jesús le dice Apártate de mí Satanás Me eres de tropiezo Juan el Bautista decía Produzcan frutos dignos de arrepentimiento En ese contexto de Mateo Capítulo 3 versículo 8 Evaluate ¿Y cómo me evalúo? Tienes la conciencia Pero tienes a alguien superior a tu conciencia Porque la conciencia también se cauteriza La conciencia llega en un momento de oscuridad Donde el ser humano es un inventor de males Y puede hacer cosas tan atroces Hoy en un grupo En el grupo que tenemos con la iglesia de San Antonio Una persona Yo por lo menos considero Que tenía un buen corazón Y mostraba el video Una decapitación Ahí en el momento Era algo Terriblemente fuerte Ahí en el momento Y no es eso No quiero ni siquiera que te imagines eso Después yo Porque yo he visto así La gente que estaba ahí Y me llamó la atención Estaba un niño Con las manos así en el bolsillo Y volví a ver el video Pero en serio te digo Muy fuerte es Y tapé la parte así De la ejecución Y le observé al niño Ni se inmutó No pude ver la segunda vez hermano Es muy fuerte Y el niño con la mano en el bolsillo Miraba Ni se inmutó Es más se festejaba ahí En el contexto De esa religión falsa Donde las personas que No se sujetan A esa forma de fe Porque hay mucha fe A esa forma de fe Literalmente Le corresponde Según su doctrina La muerte Nosotros ya entendimos Que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Israel se quedó En el Antiguo Testamento Se quedó Con Juan el Bautista Por eso que cuando sucede Algo Ellos responden Están en la ley del talión En el ojo por ojo Diente por diente Ustedes pueden decir Y hacer un análisis político No es mi trabajo Yo no soy un político No soy un ministro De relaciones exteriores Yo no vengo a hacer Una conciliación Entre partes terrenales Yo vengo a hacer Una reconciliación Entre el cielo Y tu corazón Ese es mi trabajo Y desde el Génesis Hasta el Apocalipsis El llamado es Arrepiéntanse Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Es más Cuando hay Un arrepentido Me encanta Es glorioso Meditar en estas Porciones bíblicas Cuando hay Un arrepentido Una persona Entre las Miles De millones De personas Que estamos Ahora mismo Sobre la faz De este planeta Con el corazón Latiendo O sea En tiempos De ser llamados Cuando uno Se arrepiente Dice la Biblia En el cielo Se festeja Lucas 15 10 Les digo que Del mismo modo Hay gozo Delante De los ángeles De Dios En el cielo Mismo Por un Pecador Que se arrepiente Les acabé de leer Lucas 15 Versículo 10 Por favor Gente Por amor A Cristo Por amor A su comunidad De fe Por amor A ustedes Mismo No evalúen La vida De la gente Por los dones Espirituales Por su Elocuencia Por su Mucho saber Por lo que Posee Por el cariño Que le puede Tener la gente Aún por Señales Milagrosas En serio Se los digo No evalúen De esa manera A la gente Evalúenle Por lo arrepentido Que están De su pecado Esa es una persona Verdaderamente Espiritual Esa es una persona Que verdaderamente Recibió Al Espíritu Santo Y Podemos decir Los dones Que se mueven En esa persona Si son de confianza Lo dice El libro De los hechos Versículo 2 Perdón Capítulo 2 Versículo 38 Pedro les decía A la gente Que estaba Alrededor de ellos En este contexto Del libro De los hechos 2 38 Arrepiéntanse Y bautícense Todos ustedes En el nombre De Jesucristo Para que Sus pecados Les sean Perdonados Entonces Recibirán El don Del Espíritu Santo Solamente Cuando nos Arrepentimos Estamos Recibiendo Verdaderamente A Cristo El Espíritu Santo Trae A Cristo Y cuando Leemos esto Ya no Te hace dormir Ya no Es algo Sin sentido Sin sabor Te alimenta Te fortalece Te hace crecer Como persona Las personas Que dicen No entiendo Nada Necesitas Arrepentirte En el secreto De tu corazón Ahí Donde Nadie Ve Pero Dios Si Porque engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Tiende Hacia Lo corrupto Dice la Biblia Esa parte De Jeremías 17 Que estoy Parafraseando Dice Perverso Así mismo Es perverso El corazón Del género Humano ¿Quién Lo conocerá? Y Dios Mismo En su palabra Da la respuesta Yo Jehová Que escudriño La mente Y el corazón Para dar A cada uno Según Sus Obras Según Las motivaciones Secretas Que están ahí Porque hay mucha gente Que se puede subir Ustedes saben Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Muy fuerte Tal vez Pero Al punto Totalmente En Estados Unidos Hay gente Que no es creyente Y que estudia Licenciatura En teología Un año y medio Dos a lo sumo Algunos son Así pequeños Títulos Que tal vez Es un semestre En seis meses ¿Para qué? Para trabajar Como un Religioso Porque no hay pastores Cuando estuve En Texas Pasábamos así Por una calle Y tuvo su tiempo De avivamiento De esa zona Y en serio Les digo Cada cierta cuadra Había una iglesia Usted iba a iglesia Usted iba a un poquitito Iglesia 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 Y estaban vacías ¿Qué dejó de haber? Decir un poco conmigo Faltó Arrepentimiento Entonces hay mucha gente Que se sigue moviendo En esa esfera De falta de arrepentimiento Pero si tienen una religión Entonces hay personas Que ni siquiera creen en Dios Pero son como Discúlpenme Vuelvo a decir No quiero ofender a nadie Pero son como estas personas Que estudian docencia Y no es su vocación Alegrarse con el corazón En su corazón Digo bien Cuando ven que el niño Captó la ciencia Cuando ven que el niño Entendió la ciencia Que ahora ama La matemática Que verdaderamente Encuentra un sostén Para su conducta nacional En la historia De su país Que le gusta ver Cómo él se desarrolla Hablando bien La lengua materna En la cual está siendo enseñada No se meten en la docencia ¿Por qué? Porque uno o dos años De estudio Y ya trabajan Y puedo decir esto hermanos Con mucho temor de Dios Se puede ver La falta de vocación Por el producto Que salen de las aulas Produzcan frutos Dignos de Dignos de Dignos de Ahí se despierdan Soy un poco cargosito Ahora Pero aguanteme Quiero enchufarle Nomás con la prédica La falta de arrepentimiento Te va a arruinar la vida No estoy exagerando El pecado es universal Y por el mismo motivo También el arrepentimiento Va a tener un impacto A nivel mundial Jesús lo anunció Dijo que iba a ser predicado El evangelio A toda lengua A toda tribu A toda nación Y cuando el último De los gentiles Se ha convertido A Cristo Dice ahí vendrá El fin Hay un llamado Al arrepentimiento No vayan a tener miedo De decirle a tus amigos A tus compañeros El mal que están hechos Que están haciendo Lo que uno tiene que Intentar es Siempre 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 Cuidarte de la arrogancia De que suene como Que vos estás En el sitial de juez Vos no sos el juez Eso fue lo que el Señor dijo Quita primero La viga en tus ojos Y después ayudarle A quitar la paja Al ojo de tu hermano Porque cuando le estás diciendo Hay una viga en tu ojo Vos no sos el juez Y después Cuando vos entendés Quién es el que juzga Quién es el que ve el corazón Y quién es el único Que puede proveerte Un genuino arrepentimiento Un cambio real En tu vida Ahí vos le podés ayudar A otros En esa actitud De gracia De rescate De misericordia Con el cual Dios Quitó la viga de tus ojos En esa misma actitud Vos tenés que acercarte Por amor a Cristo Y tenés que decirle A la gente que amás A tus compañeros A tus amigos Está mal lo que estás haciendo Antes de que se cauterice En su corazón Porque hay procesos En el endurecimiento Por la falta de arrepentimiento En la vida de la gente Cuando un chico ve pornografía Sabe que está mal Hay una suciedad ahí Pero después se estimula Boom, 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 boom Después son violadores Y las perversiones Que hoy se hacen ¿Por qué ustedes gente Piensan que hay pornografía infantil? ¿Por qué piensan Que está ahí En el internet? Un tiempo Una marca gaseosa Sacó Una gaseosa Que era En base a hierba mate Selvática se llamaba No sé si se acuerdan Ni se acuerdan tal vez Salió del mercado ¿Por qué? Porque nadie consumía ¿Por qué piensan Que hay pornografía infantil? Corazones sin arrepentimiento Que fueron quemando Estapas en la corrupción De su alma Que fueron niños Pequeños Que se les amamantó Que se les hizo jugar Que fueron criados Hablo así medianamente Que más que menos Así en nuestra sociedad Tenemos la oportunidad De tener papá, mamá Alguien que salga a trabajar Que te diga Mi hijo El que miente ¿Recuerdan esto? El que miente Roba Y el que roba Mata Ya no se dicen Esas cosas ¿Por qué? Porque cada vez Papá y mamá Están más endurecidos En su corazón A falta O por falta De arrepentimiento Y el arrepentimiento Va a avanzar Créanme que va a avanzar Cuando más Ven Que se pone Denso El tema Porque se está Poniendo denso También la Biblia Lo advierte Muy claramente Dice La maldad aumentará Y el ágape El amor que tiene Que manifestar La iglesia Esa empatía ¿Verdad? Yo también He sido tentado Pero he sido rescatado No es desde el tribunal Y golpeando el martillo Del juez No Ese amor ágape Se va a enfriar Tenés que vigilar Tenés que vigilar Sobre tu corazón Sobre el accionar De tu vida Porque Repito El arrepentimiento Se va a desarrollar Va a haber Mucha gente aún Que se va a encontrar Con Cristo Decirle al que está A tu lado Se va a encontrar Con Cristo Por medio tuyo Decirle En serio Así tenemos que alentarnos Dice Hechos 17 30 Atiendan Dios Que ha pasado Por alto Esos tiempos De ignorancia Ahora Quiere Que todos En todas partes Se arrepientan Acabo de leer Hechos 17 Versículo 30 El apóstol Pedro También lo dice En su carta El Señor No tarda Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza En medio de todo Este desenfreno De rebeldía De corazones No arrepentidos Que tenemos Día a día La gente dice No hay Dios Como algunos Lo tienen Por tardanza Más bien Dios Es paciente Para con ustedes Porque no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento El no arrepentimiento Indica Que esa persona Está gobernada Literalmente Literalmente Y no estoy exagerando Y no me digan Hermano ¿Por qué tan así? Vamos a leerlo El no arrepentido Es una persona Gobernada Por el mismo Diablo Se nota Por su conducta De pecado Porque ha rechazado La verdad La verdad Es que todos Somos pecadores Y el potencial De maldad Está ahí El potencial De destrucción Está ahí Todos nos concentramos Por ejemplo Cuando dice Jesús El que mira codiciando Ya tiene adulterio Aceptado en su corazón Quiere decir Que esa aceptación De esa mentira Es cuestión De que se dé el escenario Y va a bailar Lo que aquí Ya está danzando Jesús estaba queriendo Que cuidemos Nuestros corazones La línea De nuestros pensamientos En todo lo bueno En todo lo que es digno En aquello que es Digno de ser Alabado Imitado Repetido En eso Dice la palabra Tienes que pensar Y Dios va a guardar Tu corazón En completa paz Pero Hay gente Que verdaderamente Entiende Que cuando se dice Si vos estás Aborreciendo A tu prójimo Sos un homicida En serio Te digo Que era fuerte Esa imagen Que me tocó Ver hoy Dios dice Que sos igual A esa persona Si vivís Aborreciéndole A alguien Que ese potencial De agarrar Ese elemento Filoso Y sacarle La vida A alguien Decapitándole Está en vos Es una cuestión Que tenemos Que someternos A Dios Diciendo Básicamente Está en mí No sé Si me estás Captando Tal vez Nunca lo hagas De hecho Tal vez Nunca lo vamos A hacer De hecho No puede sucederse Eso con nosotros Porque tenemos Al Espíritu Santo Apelo a su presencia En nuestra vida Estoy diciendo Atender Porque se va Infiltrando Se va Infiltrando Y te va Enfriando Y la gente Comienza a tomar Porciones De la Biblia A la ligera Y eso Contamina Nuestra vida Espiritual Nuestra vida Emocional Y es como Que el enemigo Va ganando Terreno Sobre nuestras Emociones Sobre las decisiones De nuestro corazón Sobre nuestros Pensamientos Y hasta la Biblia Confiesa que se pueden Acortar nuestros días Por falta De arrepentimiento Pero para que vean Que no estoy exagerando Cuando digo Una persona No arrepentida Una persona Que no somete Su corazón A la verdad Es una persona Que está dominada Por el diablo Lo tenemos que leer Y la autoridad En este púlpito Es la palabra Segunda carta Timoteo Capítulo 2 Versículos 25 Y 26 Segunda carta Timoteo Capítulo 2 Dios dice Que corrija con mansedumbre Está hablando Cuál tiene que ser Tu labor Iglesia Nuestra labor Corregir a las personas De una manera Verdaderamente Humilde Obediente Mansedumbre Dice Que corrija con mansedumbre A los que se oponen A la verdad Atiendan Quien concede El arrepentimiento Por si acaso Dios les conceda Arrepentirse Habla de la línea De la soberanía De Dios Pero está la línea De la responsabilidad Humana Jesús apeló A esa línea Yo ya te leí Hace rato su voz Cuando Jesús dijo Arrepiéntanse Responsabilidad humana El reino De los cielos Se ha acercado Tu libertador Está llamando A la puerta De tu corazón Por si quizás Dios dice Conceda Que se arrepientan ¿Para qué? Para que conozcan A Jesús Para que conozcan La verdad ¿Y el efecto cuál es? El versículo 26 De 2 Timoteo Capítulo 2 Escapen del lazo Del diablo En el cual Se hallan cautivos Y sujetos A su voluntad ¿Recuerdan ese colegio De Lambaré De estos chicos? Eran chicos hermano Eran niños Que tenían que estar jugando Que en el baño Abusan de otros Más pequeños Ese es el potencial Del pecado hermanos No podemos tomar A la ligera Una persona Había llegado A los pies de Cristo En su matrimonio La otra parte El cónyuge No daba su corazón A Dios Rechazaba la verdad La persona Que se había convertido Al Señor En esa relación Dijo Yo ya no puedo Ver esa pornografía Yo me siento Esto ensucia Este momento Y hubo tal Conflicto Que Que bueno Prácticamente Literalmente Se rompe La relación Aunque se quedan Bajo el mismo techo Pero se rompe La relación La persona La persona En cuestión No sacó La pornografía De su casa Ellos Tenían Dos hijos Que vienen A formar Parte ahora De la historia Le pregunta A su hija Porque controlaba Su ciclo Mestrual No te vino Tu periodo Mi amor Estoy embarazada La aborda Tratando De darle Contención Y le pregunta De quién Y le dice Un nombre Que ella En su registro De las amistades Que tiene su nena No venía Y quién es Este fulano Y le estaba diciendo El nombre Del hermano Ahora Esa chica Tiene una vida Se declara Lesbiana Y ese muchacho Se declara Gay Cambiaron Todas sus actitudes De movimiento De conducta Se corrompieron Nunca pensaron En la homosexualidad No, era parte De ellos El enemigo Tiene sus lazos Cuidado Con morder El anzuelo ¿Qué es lo que Vieron estos chicos? ¿Vieron el placer? ¿Qué es lo que ve El pez Cuando el anzuelo Cuelga en el agua? Ve la carne Ve la comida Ve el sustento El placer Es parte De la bendición De Dios Dentro Del vínculo Del pacto Matrimonial Tenemos Que enseñarlo Porque si no El enemigo Esconde Anzuelos Bajo esa figura De placer Que en sí No es malo Pero cuando Los padres No saben El camino Comienzan A dejar Comienzan A dejar Los anzuelos Del mismo Diablo Están enlazados Al diablo Y enlazan A la gente Que más Aman Arruinando Su vida Y después Cuando se le Abordan No, ellos Eligieron Hay que ser Tienen que tener Tu mente abierta Les gusta ¿Por qué Le vas a Prohibir? Ellos Se aman Dice No le podés Llamar Amor Aquello Que no Produce Vida No le podés Llamar Amor Aquello Que enferma No le podés Llamar Jamás Amor Aquello Que Dios Dice No es Amor Sí, pero ellos Sienten Ah, es otra Cosa Hay emociones Que la gente Le llama amor Y entonces Nosotros cuando Estamos así Enamorados Por el regalo Del cielo El cambio Hormonal La atracción Natural Que tenemos Estamos enamorados Fornicamos Dame la prueba Del amor Fornicamos Después ella aparece Otra que es más linda Le mueve el piso Y fornica también Con ella ¿Sabes que abuela No te amo más? Porque con ella Ahora ya le amo Y así vivimos Esa es la vida Frágil De la gente Que está Enlazada Al diablo Pero esa no es la vida Para el Hijo de Dios Esa no es la forma Que nos tenemos Que desarrollar Los hijos De la luz No, no, no Hay forma No hay forma No existe forma El enemigo Ha sido derrotado En la cruz del Calvario Los lazos Los yugos De la esclavitud Se pudrieron Cayeron El Señor dijo Consumado Es Ahora el tema es El proceso Del arrepentimiento Es todos los días ¿Por qué? Porque esos yugos En los cuales En un tiempo Nos encontrábamos cautivos El apóstol Pablo Mismo utiliza Esa terminología Por naturaleza Hijos de desobediencia Dice Y hace un listado Y después dice De los cuales Formábamos también Antes Formábamos nosotros Parte de ese grupo De gente Pero ya no Decirle al que está A tu lado Ya no Ya no Porque se pagó Un precio Para que ya no Seamos De la desobediencia Sino que seamos De la verdad Que estemos Enlazados A Él El arrepentimiento Verdadero Incluye un profundo Dolor De haber Ofendido A Dios De haberle Fallado A Dios Si la persona Tiene la capacidad De fallarle A Dios Va a fallarle A esa persona Que de repente En una ignorancia Tal vez Sincera De emociones En el corazón Cuando le dice Te amo Vamos a hacer El amor Te amo Cree Que le ama No es amor Es fornicación Trae enfermedad Trae hijos Que de repente Después van Suena fuerte Lo que voy a decir En un basurero No es amor No le llamemos A las emociones Amor Cuando la Biblia Dice Dios Es amor No dice El amor Es Dios Y Dios Enseña Que es amor Amor es Cuando estabas Muerto En tu delito Y pecado Él envió A Cristo Amor Es hacer Lo que conviene Que se haga Para que la gente Se arrepienta Y vaya al cielo Eso es Amor Y en el proceso Nosotros tenemos La dicha De poder Manifestar La verdadera Plenitud Es delicioso Poder abrazar Un cónyuge Un compañero Una compañera De pacto Tener matrimonio Y que de esa unidad Tan placentera Diseñada por el cielo A Dios Se le antojó Que sea así Venga gente Tanto se le parece A Dios El sexo Que produce vida Pero hoy en día El sexo Está Está tan Tan enlazado Al diablo Que produce muerte La gente va siendo Degradada La gente va siendo Humillada La gente va siendo Apagada La gente se convierte En una herramienta De producir dinero Para la corrupción De la mente Y el cuerpo De nuestros pequeños No le podés Llamar jamás Amor A eso No es amor Es corrupción Profunda corrupción Es lazo Del diablo De gente Que no ha recibido La verdad El arrepentimiento Es el camino Que un cristiano Tiene que tener Siempre presente En su vida Repito Siempre presente En su vida Estábamos En una reunión De hombres Con el pastor Emilio Y el pastor Emilio Era que dijo Lo recuerdo bien Fue muy impactante Para mí Muy impactante El pastor Emilio Dijo Bueno esta semana Nos reuníamos Una vez a la semana Para orar Esta semana Van a pedirle a Dios Que les muestre Su corazón Al tercer día Yo le pedí Al Señor Que pare Me habló En sueños No voy a poder Hablar todo No viene al punto Pero yo Con este ejemplo Te quiero pedir Que le pidas A Dios Que te muestre Tu corazón Para que en verdad Puedas sacar Toda Trampa del enemigo Que te tiene Atrapado En falta De arrepentimiento En algunas áreas De tu vida Y cuando Le pedí al Señor La primera noche Cuando soñé No me di cuenta Pensé que era Un dardo del enemigo Así Reprendí Todo lo que había Pasado En mi sueño Al siguiente día Otro sueño No me di cuenta Reprendí Todo otra vez Así Que esto Más o menos Hasta No sé Siento así Como que olvidé Luego Aquella petición Que le habíamos Hecho a Dios La tercera noche Cuando vuelvo a soñar Se engancha Con el sueño De la segunda noche Continúa Me pone otra vez En el mismo escenario Y Era horrible Ver que yo Me estaba Moviendo En ese Ambiente Y me despierto Y siento que Dios Me habla Estos sos En mí Y le dije Entiendo Señor Está bien Hasta ahí Y lloro Todos los días Con arrepentimiento Hermanos Yo soy un hombre Fiel a mi mujer Lo digo Para la gloria Del Señor Yo soy un hombre Que no vivo Del robo Lo digo Para la gloria De mi Señor Que no vivo De la mentira Lo digo Para la gloria De mi Señor Trato De sujetar El corazón De mis hijas Con el ejemplo De vida Que les doy No quiero hacer Solamente un discurso Para ellas Lo digo Para la gloria De mi Señor Todo lo que vivo Lo vivo Para la gloria De mi Señor Pero este tesoro Que está en mí Que está en nosotros Que es su presencia Morando literalmente Con nosotros En nuestro ser interior Está en un vaso De barro Y tenemos que evaluarnos Siempre Viene un tiempo De juicio Donde vamos a ser Desnudados En nuestros corazones Y saben Cuál va a ser Una de las herramientas Que va a utilizar Para desnudar La rebeldía Del ser humano Va a ser El pecado Sexual En todos los índoles Falta de arrepentimiento Lo primero Que tienes que hacer Decir un poco conmigo Tengo que reconocer Quien es El enemigo El apóstol Pedro Lo dice en su primera carta Capítulo 5 Versículo 8 Está sobrio Es despierto Con la luz prendida Con la luz Prendida Biblia en tu mente Siendo ejecutada Con confianza A través de tus actos Desde tu corazón No una religiosidad No más Entendiendo que te conviene Entendiendo Que le perteneces Y que ahí vas Te vas a encontrarte Con la palabra Con el lobo Que se hizo carne Y vas a poder Contemplar Las heridas Que sufrió Por tu transgresión Tenés que entender Que el adversario Es el diablo Pedro lo dice Estén sobrios Estén velando Porque vuestro adversario Le escriba a creyentes Como un león rugiente Anda buscando A quien devorar Cuando una persona Está entrando En un contexto Donde Hablo creyentes Ahora La gente del mundo No va a tener Esta conciencia Que ahora quiero apelar Y pedirte Y que te sirva Como una hoja de ruta Para tu escape La gente del mundo Peca Se tiene que arrepentir Obviamente Como ha sucedido Con nosotros Pero cuando hay una persona Que está ya en el entorno De la fe Y comienza a tener Una vida Que parece que se va Deslizando Simplemente lo vas A poder identificar En tu vida Te estás aislando Te estás aislando De la predicación Te estás aislando De los hermanos De los grupos De esas personas Que te van a decir De esos lugares Donde vas a escuchar Lo que necesitas oír Ustedes van a ver Los leones Cuando cazan los búfalos ¿Cómo hacen para cazarlos? Los tienen que sacar De la manada Es imposible Que un león Pueda cazar un búfalo Cuando está En la manada Pero decí tampoco conmigo El Señor Va a buscar A la oveja perdida Pero el enemigo Quiere aislarnos Y cuando El enemigo comienza Aislarte Saben cómo Cómo vas a poder Identificar Para que tu corazón No se endurezca En falta de arrepentimiento Se van a generar Dudas en porciones De la palabra Como contexto El de hace rato Cuando levantamos Las ofrendas Mi corazón Se estaba endureciendo Yo trabajaba En la contabilidad He sido contador Ahora ya no Y no pienso Volver en eso Ya no es lo mío Pero cuando yo estaba Así en la contabilidad Estuve en una empresa Muy grande Que movía mucho dinero Y pagaban bien En síntesis Y en un momento dado Llegó a mí Un legajo así De documentos No sé si me hago un favor Al decir Tomás Ya te está grabando Pero bueno Que Dios me guarde Para que comencé Tengo que terminar La anécdota En un momento dado Yo me voy ahí Junto a uno de los jefes Del departamento Y le digo Que faltaba Literalmente El comprobante legal Para que este movimiento Sea asentado Como algo deducible De impuesto Y me dijo así Literalmente Esto es una coimaza Y me dijo Yo primero pensé Que era una broma Y después me dijo ¿Vos sabés Lo que tenés que hacer? Entonces me voy al encargado Del departamento De contabilidad Y más o menos ¿Cómo te puedo decir? Colegas ¿Verdad? Aunque era mi jefe Esto no se puede ¿Y saben qué me mostró? Hacía Al lado de su escritorio Un montón de carpetas Hay mucha gente Que quiere tu lugar Y me fui Y cargué Una mentira En la contabilidad Pero me comencé A secar Yo ya daba Cursos de matrimonios No podía abrir Mi boca Me acuerdo Y quedó llorando No podía No sé ¿Cómo les puedo explicar? Me sentía Que me secaba Que Me sentía Que nada tenía sentido Mi mente se me embotaba No podía fluir Hasta que le dije A mi esposa A Luzma Le dije Luzma En el trabajo No se están haciendo bien Las cosas Yo le explico Así rápidamente A ella Y me dice ¿Qué? Pero reacciona así mal Ahí parece Que me zarandea Ella ¿Verdad? Decí un poco conmigo Para escapar De la falta De arrepentimiento Se necesita Se necesita Confesar El que encubre su pecado No prosperará El que lo confiesa Y se aparta Haya misericordia ¿Qué? Me dice Ella reacciona así Si vos me hubieses dicho esto Pepi Hace rato hubiésemos salido Y ese Se me quedó De ese hubiésemos salido Porque yo me di cuenta Yo pensé Yo era el hombre Tenía que poner ahí El alquiler de la casa El combustible en el vehículo La escuela de la criatura Parecía que había una seguridad Nunca estás seguro Cuando tu corazón Está en falta con Dios La falta de arrepentimiento Está ahí Porque la gente No tiene conciencia De que ofendió a Dios Imagínate Yo venía acá A exponer Era cuestión de tiempo Para que todo eso Que en un momento dado Soñé Se dé Se dé Se dé Está el potencial en mí Son pasos que uno va dando Que va endureciendo su corazón Que va dejando De tener sabor Sentido Esas porciones De la palabra Que llegó A tu mente Y a tu corazón En un momento dado Si vos me decías Esto hace mucho Hubiésemos salido ahí Yo entendí Que estaban suciando La mesa El pan de mis hijas Siento vergüenza Al hablarlo Pero cuando yo Te comento Esta parte de mi vida Te estoy diciendo Cuidado El que crea estar firme Que no caiga Recuerdo en un momento dado Me dijeron ahí En el contexto de ese laburo Andate ya Hace tus cosas Y de tu religión Y acá Vamos a hacer tu liquidación Dedícate ya Eso Y me vino eso así A la mente Esa idea De decirle Tomo esa oferta Porque iba a ser Un buen dinero Y cuando iba a decir eso En la oficina Después de haber hablado Con mi esposa Me viene esa porción De la palabra Vale más el buen nombre Que la mucha riqueza Yo no sabía Que iba a ser pastor Hermanos Yo no soy mejor que ustedes Simplemente Me tocó esa porción De Mateo No vine a llamar Dijo Jesús A los justos Yo no estoy aquí Porque soy mejor que ustedes Sino a los pecadores Al arrepentimiento Yo estoy aquí Porque me arrepentí Por eso estoy parado aquí Me arrepentí Pero es imposible arrepentirse Cuando uno pone excusa No pero ¿Cómo voy a ser acá Con la escuela? ¿Y cómo voy a ser? Es cierto Hay que planificar Tal vez yo me moví Muy locamente Pero el Señor Sabía que esto se iba a dar Al principio Fue todo muy difícil Porque costaba Tomé otros clientes De manera particular Bajó todo el ingreso De la familia ¿Verdad? No fue fácil Pero el Señor Me estaba preparando Para este momento Donde yo estoy siendo Un siervo suyo En una casa Que se está convirtiendo De alguna manera Lo digo para su gloria Gente linda En una casa referente En lo que es La comunidad De fe cristiana En nuestro país Un preso Que no es que Terminó la tentación En un momento dado Yo fui un chico Muy desordenado Una persona Me dice Yo no te voy a crear Problema con tu esposa Esto va a ser Entre vos y yo No hay ninguna necesidad Que ella se entere Y verdaderamente En ese momento Lo digo con todo El decoro No quiero generar Ninguna especie De morbo En la mente De ustedes No quiero contaminar El corazón Pero en ese momento Mi cuerpo estaba Predispuesto Es como que había Un libreto Así hay que hacer Esto Se procede De esta manera Pero acá En mi interior Había Había alguien Que estaba conmigo Que no quiero dejar De sentir Nunca su presencia Es una delicia Eso no sale En el diario Ni siquiera Mi secretario Ahí que estaba Porque yo era El encargado Del vehículo Era repartidor De pan Cuando eso Le podía contar Porque usted Pasaba escuchando Música villera Pero después De ese día Agarré tanta energía Y le dije Bueno un día Vamos a escuchar Música villera Un día Yo le ponía Obedir Y comenzó así Porque Tuve una victoria Yo le dije Le conocí a un amigo Y en ese momento Cuando yo le digo Se llama Jesús Este amigo Porque primero Me miró Que tiene que ver Un hombre acá Y no quiero hacer Chistes nada más Pero cuando dije Ese nombre En ese momento Su mirada Se apagó Hermanos Es un nombre Sobre todo Un nombre Desnuda Desnuda Las artimañas Del enemigo Sale a la luz Del anzuelo Se quita así Toda esa trampa Que con astucia El enemigo Utiliza para engañar A los que no están Arrepentidos Delante de él Dije el nombre De Jesús Y lo primero Que ella pensó Vos sos evangelio ¿Verdad? Me dijo Pobrecita Pensando que los evangelios No, acá Cada cosa que pasa También hermano ¿Verdad? Y no digo Que no van a haber Tropiezos Pero hay aquellos Por los cuales Vienen los tropiezos Lo que sí Después de ese momento Yo pude entender Que esta persona Era una persona Herida por la mentira Era una mamá soltera Era humanamente Era una relación sexual Sin compromiso Ideal para una aventura más Y contar en un medio En una reunión De gente que está Tomando alcohol Haciendo que un factor externo Le dé una sonrisa Jactándose De que ella cayó Una mancha más En el tigre No hermano No sale en los diarios Pero hermano Hoy a este varón Que ustedes le están escuchando La gente Le quiere oír ¿Saben por qué? Me arrepentí Y se notó Si yo llego a caer Hablo esto Hablo esto No como abriendo el paraguas Si yo llego a caer Ustedes solamente Una cosa Tienen que decir Se endureció el corazón Del pastor Pepi Porque Proverbios 18 Uno dice El que se aparta Su deseo busca Así nomás No es que Dios Dejó de tener poder Para conmigo Hermanos Me sostuvo Tengo muchas señales Yo no tengo excusa Yo no tengo excusa De ese momento De donde De debilidad económica Parecía lo que el enemigo Se agarró de mi bolsillo Y no salía nada De ese momento De prueba Porque todos los cristianos Vamos a ser probados Nuestro genuino arrepentimiento Juan el Bautista dijo Den pues frutos Dignos de arrepentimiento De ese momento El Señor me levantó Y no para de levantarme Y tengo tantas cosas Para contarles Como anécdota Pero no No me va a dar el tiempo Pero voy a resumir esto Y léanlo por favor En el libro De Génesis capítulo 3 No lo voy a leer Cuando no reconocemos Al adversario Cuando no entendemos Que es la serpiente La que quiere atrapar Nuestra vida Nuestra mente Y nuestro corazón Van a venir Automáticamente Dudas sobre la palabra De que si conviene O no para decir la verdad De que si hago O no esta infidelidad De que si tomo O no este dinero Van a venir dudas Sobre la palabra Dios cuando dijo No robarás Estaba diciendo Quiero que te desarrolles Quiero que crezcas Como hombre En tu rol De proveedor Eso estaba queriendo decir No es que él Le estaba poniendo Traba a nuestra prosperidad Cuando él decía No codicio harás Él estaba diciendo Quiero que disfrutes Yo necesito disfrutar Yo en serio les digo Yo necesito Yo no tengo continencia Necesito estar bien Con mi esposa Yo necesito disfrutar De su abrazo Yo necesito Pero si yo comienzo A mirar desordenadamente El teléfono Si yo comienzo A mirar desordenadamente A las hermanas Si yo comienzo A tener conversaciones Que no convienen Si yo comienzo A tener pensamientos Que no convienen Yo estoy En un camino De endurecimiento Se llama falta De arrepentimiento De no entender Esas pequeñas zorras Que pueden echar A perder Todo lo que el Señor Ya ha venido Haciendo conmigo Así puede suceder En tu casa No pierdas tu familia No pierdas El respeto de tus hijos No pierdas tu nombre En tu contexto laboral Por un momento La antesala La puerta A la desgracia En la vida de la gente Es creer todo ya Es creer que somos Alguien por nuestras posesiones O por nuestras emociones Y nuestros placeres Pero el camino Del éxito Según Dios Es a largo plazo Jesús dijo muy claramente El que persevera Hasta el fin Ese es el salvo ¿Recuerdan? Frutos dignos De arrepentimiento Frutos Que verdaderamente Dios pueda decirte En aquel día Te conozco mi hijo Te conozco mi hija Yo permití esa tentación Como me honraste Como vi ángeles Ahí sobre vos Cuando pronunciaste Mi nombre Sentí que tu corazón Me amaba Y te serví Para levantarte Porque yo no te voy A encender hijo Para esconderte Debajo de una caja Sino para calumbres A muchos pueblos Así le dijo Dios a Abraham Que en él serían Benditas las familias De la tierra Entonces Si no hay duda No va a haber codicia Si no hay duda De la palabra La serpiente No va a hacer Que tomes Lo que no te conviene Y mucho menos Que lo comas Identifica tu conscupiscencia Invocar el nombre De Jesús Sobre esas áreas De tus debilidades Pablo dice Lo entiendo bien Soy débil Pero En mi debilidad Su poder Se va a perfeccionar Ningún favor Me hace Hablar las cosas Que he dicho En algunas cuestiones Donde he tenido tropiezo Son mis debilidades Yo he robado hermanos He robado He estado preso Yo merecía estar ahí No me hago ningún favor Yo me arrepentí Y él me levantó Más de lo que imaginé Yo solamente quería Caminar con él Yo solamente le pedí Yo no Porque Imagínate Preso Hijo fuera del matrimonio Adicto Si te hago la lista De una desgracia De punta a punta Yo lo único que le pedí Yo quiero estar contigo Y él me dio un nombre Todo esto que estoy viviendo Es mucho más Pueden pasar por favor Es mucho más De lo que yo Pude haber aspirado Entonces Si Si la duda En la palabra No avanza Sobre tu corazón La codicia De la conscupiscencia No va a prosperar En tu alma Les repito La manifestación De la duda Hacia alguna porción De la Biblia En tu corazón Es cuando estás codiciando Lo que Dios dice No te conviene Y si no hay codicia Y la codicia No está consumando El error Entonces no vas a estar En temor La codicia Una vez consumada Trae el temor Es andar Con Dios Desde lejos Recuerdan El apóstol Pedro Cuando Decía Le seguía Desde lejos Porque tenía miedo Hay mucha gente Que tiene miedo Piensa que Jesús no es suficiente Que Dios No es suficiente Vas a tener que ser Probado en ese miedo Hermano Hasta ahora A mí me cuesta Dar consejo De algo que yo hice De salir De tu trabajo Sin tener Algo que Reemplace Que locura hice Se llama Corazón arrepentido Huir de todo Aquello Que sabes Que le ofende A tu Señor Y no sé Cómo es la historia De la gente Yo no soy El dueño De las vidas De las personas Yo no te puedo decir Que yo no voy a ser Más bueno que él Me sostuvo Si en un proceso También fui un poco Humillado Porque al hombre Le cuesta Y tuve que decir Acá a la gente No me hago Traer ningún favor Con esto Pero Estoy Teniendo necesidad Pero creo que Feliz agarraba Cuando Creo que Cristina Habrá sido Que compraba El fideo a granel Aleluya Otra parte De la iglesia Donde vas a escuchar Que te dice Está vigilante Está velando El adversario Te quiere devorar Es un juego No estamos jugando A ser evangélicos Es el adversario Jesús dijo Consumado Es en la cruz Del Calvario Y recibía Esa Esa provista No nos faltó Que comer La gente piensa Que estoy gordito Pero legalmente Mi columna Nomás está debida Ustedes saben Esa parte Dios no quiere Que vivamos En temor Quiere que oigamos Su voz Como la voz De un papá Adán Después de que Había Había dudado No había reconocido Al adversario Y codició Y tomó igual Que su mujer Él cuando oyó La voz de Dios Cuando lees la Biblia No vaya a tener miedo No te va a volver loco No te va a volver loca Es la voz de tu papá Adán se escondió ¿Y saben qué es lo triste? ¿Saben qué le pasa Muchas veces A los evangélicos? Se esconden Como Adán Detrás de las cosas lindas Que Dios le dio Su trabajo Sus momentos De éxito Lo que fuese Adán se escondió Detrás de los árboles Que Dios mismo plantó Para bendecirlo a él Y Dios le llamó Y cuando Dios llama Y el corazón No está arrepentido ¿Saben cómo Se siente ese llamado Cuando una persona Así le habla Una porción De la Biblia Y le dice Volvete a Dios Esto que estás haciendo Está mal Lo toman Como una reprimenda Lo toman Como una ofensa La luz vino al mundo Y los hombres No se fueron a la luz Porque sus obras Eran malas Y no querían venir A la luz Estoy parafraseando Juan 3.20 Porque Para no ser reprendidos Claro que te tiene Que reprender Si derramó Su sangre Para que no estés En esa esclavitud Claro que te tenés Que sentir mal Claro que hay que Corregir a los hijos Vean La desgracia Que está pasando Porque no se le está Corrigiendo a los hijos Paréntesis Por supuesto Que esa violencia Yo le entiendo A los legisladores Hay gente enferma Hay gente que está Totalmente destruida En su corazón Y no le corrige Le tortuga Por poco no le mata Eso no es disciplina Disciplina es Hacerle entender Que esa desobediencia Tiene consecuencias Claro que cuando Viene la palabra Y Dios dice En Hebreos 12 Que todos los hijos De Dios Hemos sido participantes De la disciplina De Dios Que Él azota A quien ama Porque si no No seríamos hijos Seríamos como bastardo Porque si Él No nos azotase Vamos a ser gente Que vamos a amar Más el dinero que Él Y raíz de todos Los males Es el amor al dinero Es un amor Pero no está bien No es un amor Que viene O que enseña a Dios No viene del cielo Primera Timoteo 6 y 10 O vamos a amar la mentira Como segunda carta A los tesalonicenses 2 9 versículo 12 La gente hoy Cualquier disparate Le dice La gente es arreada Somos muy fáciles Muy fáciles De ser arreados Por cualquier filosofía Torpe Creyendo que una meditación Así bum 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 Te va a quitar La culpa De una condenación Eterna Que está Con la diestra Del todopoderoso Sobre tu vida Si no estás arrepentido Si no miras Con fe genuina El precio De tu rescate Que es la sangre Que el unigénito Del Padre Derramó en la cruz No es una religión Es un corazón Arrepentido Eso es lo que hace Dios Y la mentira Nunca vuelve a ser igual Satanás es padre De mentira De sí mismo Habla cuando habla Mentira Nosotros tenemos Que escapar De las tinieblas Nosotros tenemos Que escapar De los placeros Los deseos Engañosos Ellos llevan Literalmente A la muerte Como dice Proverbios 8 36 El que peca Defrauda su alma Todos los que aborrecen El llamado Aman la muerte La falta de arrepentimiento Es caminar Hacia la muerte Y Dios nos detrajo Para eso Él te ama Amén